para a ver, a ver, voy a llevarla este, matadero se llama wey, que pedo ala, 200 balas, ve como me agrada wey, como me agrada llevar 200 balas voy a fijar un perro eso está mal ah, cabrón oh, oh, oh distrozo hermoso enemigo en los contenedores de carga si se ve si, wey tienes a uno uy, wey, pero como que los accesorios tampoco son los mejores el enemigo tiene el punto caliente lo bueno que se los puedas cambiar, wey dale, wey pues, wey, como le gusta hijo de su puta madre, wey ay, wey, no mames me mato yo, wey no mames la suicida mira este campero, wey ya está allá arriba te destroce la cabeza pobrecilla de ti hasta el tono pendeco chinga, pues donde estaba este ay, wey, que pedo coche, tú escuché, tú estás a ver alguien y pensaba que era un enemigo mira esto a ver ubicación asegurada ah, cabrón y el trofe y el trofe no mames no mames no mames ahora pinche resulta que están esperando nada más a que tomen los puntos wey ¿dónde te ha matado? ¿arriba o abajo? abajo ahí ya lo vi para allá adiós cabeza tiburoncín, tiburoncín qué papá muy difícil lanzar hasta el AK en carga ay, wey, la tiraron ahí, va ¿qué? ¿y mi Claymore? ¿no trae antibombas? en el, wey qué show toma arriba, ¿no? ay, wey, qué onda, wey, neta a ver es que eso es lo malo, wey que en ningún juego te va a escapar de los camperos, wey sin plantas, campeán, wey o sea, plantas, wey o sea, plantas, wey o sea, plantas, wey plantas, plantas, wey o sea qué te puedes esperar de un, de un, el simulador de guerra, wey o sea eso sí ay, vato o sea, ya tienes el cara en obsidiana que más quieres, wey a Chile que más quieres a la verga, wey su puta madre pedacitos, cabrón las manos como salieron a huevo te hacen con sangre fría ya cállate pinche gritón de verdad, wey desde hace rato está, grita y grita grita más de lo que mata el penteje ¿estás allá arriba? ya estoy arriba ay, te destrocé la cabeza ay, están dos vatos allá arriba, wey qué feo, wey no, yo también maté a uno, wey y está otra allá arriba ay, ya maté a ese vato ay, perdón, joven esto está el otro imbécil a la madre wey, puta madre te deja la maestra homosexual pinche barbón hijo de su puta madre me tiene hasta la madre, wey vio la ira en la tierra que resulta que te dijeran a matar penteje enemigo en el barril ataque de racimo enemigo en camino prepárense vaya, ya vas allá arriba, wey ya vaya arriba sigan peleando bien, al punto caliente uy, anti-bomba el enemigo tiene el punto caliente ay, llegan ti bombas, wey si es cierto uy, tiene puces de proximidad, wey ay, qué imbécil eres vato me cae me encanta no, ya maté a uno, wey no, pero está otro, wey si, no ma ay, ya se va a bajar, wey vato, si no te quisiera disparar creeme que deberías agradecer jajaja ay wey, este vato del car que pedo o sea, ya denle de poquita atención Que baboso Su puta madre Que hermoso se ve Si quieren que no seamos pichos Silencio mortal ¿Dónde está? Está allá arriba Está allá arriba No hay nadie arriba No A la izquierda Ay papi Ay otra vez ese campero ¿Dónde vas cabrón? ¿Dónde vas? Está perderba 10 segundos Prepárense para mover Todavía le haces el favor Venga todavía Güey ¿Para qué se meten? Si no van a agarrar los puntos O sea Yo creo que en el filtro ahí Duele por equipo No puedo usar No es más de uno Ahí cae ¡Cabulas! 30 segundos Se acabó el tiempo Muevan los nazas Ay güey En serio todavía tienen Esperanza de ganar Conseguimos el punto caliente Está atrás de ti ¿No güey? Está un bato atrás de ti Ahí güey Siguiente punto caliente Vamos ¡Guau! ¡Qué baboso! Todos los hacemos sufrir Agarrando el punto ¿No? Ay güey Azo meche Sí Esta metralladora Puede mejorar Güey Bastante Puede mejorar Demasiado Los accesorios Sí De plan Yo creo que Solo voy a cambiar Ah Es Es Ch Products Ex姿 Ch Sí, a ver ¿Cómo está? Es que tienen cañón, güey Y no me acuerdo cómo tenía Tiene el cañón compacto, ¿no? Me imagino Exacto Yo le agregaría un acople, güey No, la verdad no me interesa que apunte rápido O la culata le quito No, la hizo más que la culata Se ve toda culera, sí Y le pongo el compensador, güey Y para que no se vea tan culero le pongo Defensor Chingado, defensor en este mapa Oh, la escopeta, aquí, dale Chinga, ¿qué está pasando? A ver ¿Por qué? Defensor Ah, trae láser Eh, esto te cuento la chisma Chetiburoncino, ya no regreso Se puso el trabajo y se puso a... Y está andando por Watts Chinga, ¿dónde está? Estamos perdiendo el control Capturen el objetivo Tomamos la delantera ¿Ve, güey? ¿Escuchaste? Tomamos la delantera Y ni siquiera agarramos la bandera O sea que está de más la bandera ¡A la madre! Acabaron con todo el equipo ¡A la madre! ¿Qué te pasa? ¡No, madre! ¡Recargando! ¡Etenigo en los contenedores de carga! Me huele de chismosa Cállate, güey ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Voy, tienes que regresar! Güey, no más Estaban los tres, güey Y nada más uno me vio ¡Estás sacanado! ¡Recupere nuestra bandera! ¡Enemigo en los contenedores de carga! ¡Me salto a un cohete! ¡Munición escasa! ¡Saltó un cohete! ¡Bandera en el contenedores de carga! ¡Conseguimos la bandera! ¡Ay, güey! Todos se los acabaron Es que nada más Estaban con sus estidos lejanos ¡Sí, verdad! ¡No más! Este pinche mapa Lo cagaron aquí De los estidos lejanos Y hoy que chingan Porque pierden Sí, claro Sí, exacto Se vuelve aburrido, güey ¡Ay, güey! ¿Quién utiliza La... Bueno, ya ¿Qué? ¿El CAR? Güey, yo... Yo... Bueno ¿Qué se depende de cada quien? Al CAR ya le saqué La obsidiana, güey ¡No más! No está difícil el arma, güey Esta, tengo la obsidiana Del CAR ¿Qué puede ser? Que no le atina, güey ¡No más! ¡No más, güey! ¡Ah, su puta madre! ¡Qué baboso, güey! ¿Dónde vas? ¡Ay, güey! Este es el efecto también, ¿verdad? Sí, güey Está hermoso, güey Ahí van, ahí van Ahí van los fismosos, güey ¡Ay, no más! Alguien le está tirando... ¡Ay, quédate, papi! ¡Ay, quédate! Me vas a regalar buenas bajas ¡Ay, eso charla! ¡Todos, güey! ¡Son un clan, güey, no! ¡Ah, no! ¡El de nosotros son un clan! ¡Ay, güey! ¡Soldamos nuestra bandera! ¡Solquimos la bandera! ¡Ah, está, güey! ¡Soldamos nuestra bandera! ¡Encuentren nuestra bandera! ¡Muevan! ¡UAB aliado arriba! ¡Iniciando barridos de la gana! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Dos escopitas! ¡Sí, no se murió! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡No había aliado arriba! ¡Conseguimos la bandera! ¡Enemigo en la destrucción! ¡Uera, su puta madre, güey! ¡Ah! 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 ¡Vamos a jugar! ¡Oh, dale, piche putiza, cabrón! ¡Órale! ¡A la madre! ¡Nomás escucho a los madrados! ¡Adiós, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué shot, güey! ¡Se la pasa nada más, este! ¡Ay! ¡Apuntando! ¡Apuntando! ¡Y luego, sabes! ¡No es el...! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué peco! ¡No es el arma! ¡Ya salió en las patas! ¡Yo pensé que era la car, güey! ¡Ese, un vato está ocupando la carabina, güey! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡La carabina qué! ¡Enemigo en barrios marginales! ¡Oye, este güey desde la otra pinche! ¿Por qué ha estado chingando la puta perra madre, güey? ¡Ay, güey! ¡Su madre tanto para mí! ¡En serio! ¡Estoy solo, vato! ¡Si son dos ustedes! ¡Ya! ¡Es como la gente exagerada! ¡Ah! ¡Ya agarraron tu escopeta, güey! ¡En serio! ¡Si conseguimos la bandera! ¡No se, se atrevieron! ¡Ah, agarraron tu escopeta, güey! ¡Ah, es la 19! ¡Ya te copiaron! ¡Ah, puta manga! ¡Motaron! Había una modalidad de juego en Advanced Warfare que se llamaba... ¡Era de pasarse una pelota, güey! ¡Enlace! ¡Ya me acordé! ¡Eso estaba chido porque se los dabas... ...y soltaban ellos su arma, obviamente, güey! ¡Y te los podías chingar así, güey! ¡Estaba entretenido, la verdad! ¡Eso le traen toda la pelota como un salgo! ¡Ay, güey! ¡Le descargó el arma, güey! ¡Ya tiene hasta la madre, güey! ¡Ay, güey! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Los estamos aplastando! ¡Míganos! ¡El día es nuestro! ¡También le falta... ...como que las accesorios no van al 100, güey! ¡Como me gustaría! ¡Pero está chida, güey! ¡Es la 725, güey! ¡Ajá! ¡Sí! Yo pensaba que era la primera, güey, la... ...la modelado 80 No, yo igual pensé que era la primera, pero en él, güey... Me confundió porque ves que tiene el estrangulador, el... ...el... ...el primer... ...la primera escopeta Pensé que era esa, güey, pero no, no es eso